Hola banda o gente, bueno es raro que desaparezca, como si nada, no sé si fueron tres o dos semanas, bueno lo que me pasó es que fui a la tienda por comprarme una soda, y vinieron los aliens a secuestrarme, y empecé a correr pero valí verga ya que, si me capturaron pero lo peor me envió el lugar de gacha life y todo Santa madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino Que chingos Todos, me querían ponerme culos y orejas de furros, o como se llame puta madre después, salí de ese lugar y entré a Hasta la próxima La comunidad de Roblox, pero si gacha life fue un poco peor Roblox, fue una cagada y una mierda su comunidad todos Me insultaban por no tener robots o xenomames, no tiene sentido como tus padres luego, me decían cuantos años tenías y tenía novia y etc Después, fui un mundo que lo hacía pura moda como niñas de 14 años, que ya eran bisexuales con depresión falsas, todas con fotos de Bart depresivo otakus por moda, reguetoneros de mierda como un maldito inodoro y muchos bots Después, logré sobrevivir pero me querían convertir bisexual después, de eso regresé a la tierra Agradecido con el de arriba Regresé a mi casa por mucha aventura, bueno eso fue lo que me ya regresé para subir más vídeos xdddddd, pero hablando ya ya en serio fue por problemas de salud la maldita fiebre, nos afectó solo fue la fiebre y problemas de otras cosas que no puedo decir y la verdad jamás pensé en desaparecer, pero lo hice pero ahora vengo con todo ya que mi México tuvo medalla de bronce a huevo viva México cabrones ok No hablando en serio dejaré de desaparecer me banda, bueno ya estoy listo para subir vídeos antes de irme suscríbete a mi canal mejores momentos de anime Subiré momentos de anime batallas chistosa, da sienta y más entayosei no no mames maldita adolescencia me está afectando Suscríbete por favor al canal de momento de anime también estará en la descripción Gracias por ver mi vídeo ya no desaparece xdd gracias por verlo nos vemos a la próxima chao Una cosa más era un chiste gachatubers ok y porque la verdad le ponen los personajes con orejas y culos de furros ok y es la verdad no mentira bueno me voy a cazar un oso a jua ¡Gracias!